Hola gente de YouTube, ¿cómo están? En este día les he traído una video reacción acerca del origen de la gorra de Fernan Flow del cual a mí también me interesa bastante para conocer sus inicios ya que también soy un gran seguidor de Fernan Flow Así que, sin más palabras, a correr el video Esta animación fue creada por Anime Tools que para mí ha sido una animación excelente El origen de la gorra de Fernan Flow Por juzgar, parece el inicio de una buena amistad No, no puede ser, es mi querido Luigi Anda perturbado Luigi Mario, creo que alguien nos está acusando Mario, ¿me estás escuchando? Sí Luigi, sí, lo que digas Mario, tengo un mal presentimiento, deberíamos de ir más rápido Vamos Fernan, vamos Fernan, tranquilo No puedes permitirte de que tu sepa y Luigi se me cuesta de que lo estás espiando No ignores a Luigi, solo estoy siendo precavido A Mario le echó con huevo todo lo que le pase a Luigi Lo descubrió Mario, lo vi, hay una criatura que nos está siguiendo, debes creerme Mario, ¿sabes qué presiento? Es como si alguien quisiera robarme mi gorra Y la usara para hacer videos en YouTube O tal vez quiere matarnos o comernos vivos No quiero que eso pase Mario, tengo miedo Es una gran imaginación Luigi Estoy a punto de hacer Game Over No me interesa Luigi, no hay nadie persiguiéndonos Todos nos temen por estos rumbos Y además, nadie se interesaría en la gorra de un segundón para hacer videos en YouTube No eres nadie ¿Qué? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué estás haciendo Mario? ¿Qué estás haciéndole a Luigi? Te voy a desplazingar Chupote chillón Ahora sí, viene lo bueno No lastimes a Luigi ¿No sabes quién soy yo? Salió de quicio Fernan Flores Pero miren esa cara, joder Es horrible Toma Mario, esto es por amenazar a mi querido Luigi Tranquilo Luigi, tranquilo Mario, Mario no volverá a molestarte Es de ser un gran fanático, en serio Ahora Luigi ocupará el primer lugar Oh sí, dice Y por si yo lo que quería Fernan Flores Es de ser musa Luigi y Fernan Flores Amigos por siempre Una gran amistad Y te lo merecía Mario, joder Me ha encantado bastante esta animación de Fernan Flores Y Anime Toons sin duda hace unas buenas animaciones Espero que les haya agradado este video Y recuerden que en esta semana vamos a subir un videoblog acerca de Semana Santa Y aunque no festeje Semana Santa Por lo menos agradece las vacaciones Síganos en nuestras redes sociales que se encuentran abajo en la descripción de este video Allí estaremos informando de cuando subiremos este video Si te ha agradado este video dale like y compártelo En serio que ayuda bastante Porque si tú no compartes un amigo Podrá ver nuestros videos Y así también podrá gustarle y unirse a esta gran familia Así que pasa una excelente semana Cuídense bastante Los quiero Wow que linda salió esta animación Bueno gente espero que les haya gustado el video Ya saben que hacer una animación como siempre les digo es muchísimo muchísimo esfuerzo De parte mía y de los chicos de Anime Toons que son los genios Que me han ayudado a hacer esto Así que ya saben aquí están viendo que ellos tienen paro ya de Pokémon De One Piece, de Dragon Ball Z y muchísimas cosas Que yo sé que les va a encantar Así que eso les dejo ahí su canal para que vayan y vean sus videos Se suscriban y todo lo que ustedes ya saben que hacen ustedes Así que eso nos vemos hasta la próxima Chao